hola chicos como están bienvenidos a mi canal world gmw eres hoy louis pérez espero que les guste este vídeo como otro como otro diferente como otro en común es como otro de los mismos otros y nada miente espero que les guste en cualquier cosa vamos a ver que en que comencemos pero la gente yo sé que muchos dirán porque haré porque está usando mucho este área gente es que estamos es un momento que todo el mundo está cambiando mira mira tú crees que yo con mi área contarán eso en este mapa va a salir esto va a salir va a salir mirar y contarán va a poder con esto no mames ustedes saben que no tío tú sabes mira este campeando ya en estos momentos gente ya eso de la historia del escudo y eso ya no va a entidad sé que tiene acercarte lo más posible pero por acercarte por querer matarme te mataron papi yo nunca lo más que te haga eso hombre yo te gusta llegará un las cabrón no las cabrón otro la cabrón no mames que te sumió el vídeo hombre y esto es lo que pasa a ponerme aquí ya que no sé dónde está el lácteo que de repente es de la chota esté ahí de repente va está aquí como ese se detuvo yo pensé me activa la habilidad o qué no tío mira mira se detienen tío la cabrón a pienso me para con también con escuadrón que ellos me compañía mala mía si me va a fatal tío sí y si perdemos mala mía pero son cosas que pasa hombre la vida se detiene el tío se detiene pero como yo me paso subiendo vídeos pues eso es lo que me jala el internet así que mala mía chicos supone que yo grabe y esto ya por lo menos voy a tratar de no grabar me está estoy subiendo vídeos y mataron a un compañero que me quise vengar salto para que me maten salto para que me maten a ver que aquí es mío la chota se me mueve la mira hombre mira mira cabrón a punta pa gracias gracias hombre gracias pizones gracias gracias yo sé que no es culpa tuya tío pero tío te manda no 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 es culpa yo creo que del internet por estar subiendo vídeos nada este no sé si es uno o dos vídeos que estoy subiendo yo creo que es uno no estoy seguro pero mira para acá hombre ahora vamos a ver no hay nadie que separa a los del puente es hora de enseñar todo a todo color mira este mongolo no hay nadie con tu lumbas a ver si imparte este mamón este mamón exacto no es duro que salgan por esos campeos de lejos por mamón por estar con una pistolita teniendo un are como siempre me hacen esta misma mierda pues mira a ver si no te veía es este mira este jajaja en serio cabrón es en serio en verdad en verdad en verdad brincaste así para ver si no te veía no mames no me ve no me no me no lo vi no lo vi no lo vi que tenía eso hombre pero ustedes vieron que de repente bajo ustedes van a ver que de repente me bajo la vida tío sin darme cuenta pero nada esto no me va a servir así que vamos por el scob ahora un brinco brutal un brinco brutal papi cuando peleó con goku y no me doy cuenta nada gente nos vemos en el próximo video cuídense bye bye